Muchas veces, cuando alguien tiene problemas, la gente dice, eh, todo irá bien, sigue trabajando duro, está bien, es parte de la vida. En vez de ser una gran caja de resonancia para alguien y ayudarle a entender, puedes al mismo tiempo aprender mucho sobre esa persona. Creo que las emociones de la gente se ven atrapadas en la creación de acuerdos y la ruptura de los mismos. ¿Cómo podemos navegar por una cosa emocional y hacerla menos emocional, supongo, para hacer tratos? Sí, bueno, hay maneras diferentes de hacerlo. Es decir, primero es el proceso para empezar. Si puedes aprender a ser genuinamente curioso, un estado mental genuinamente curioso, estar realmente cerca de la mentalidad del flujo, es altamente positivo. Sacarás muchos datos, nunca te sentirás arrinconado. Nunca volarás, nunca volarás un puente. Si actúas con curiosidad. Si eres completamente curioso, si me insultas o me amenazas, hay muchas amenazas por ahí, amenazas defensivas. Podría reaccionar. Un par de cosas que descubrimos sobre el libro que no sabíamos de antemano. En las empresas, en las empresas, el negociador de compras es temido. La gente teme a las adquisiciones. Las adquisiciones son muy amenazantes, muy ofensivas, muy, muy insistentes. Ahora, por otro lado, por desgracia, no es justo porque las compras son uno de los trabajos más duros que hay. Si alguien pensó que tener un negociador de compras es una gran teoría en la práctica, es un trabajo muy duro, y son constantemente acorralados por su empleador, están arrinconados, probablemente harán amenazas, tú estás en el otro lado de esa amenaza y te vas a enfadar, querrás devolver la amenaza y no tratar con ellos. Eso es algo basado en el miedo. En lugar de decir, ¿cómo te atreves a amenazarme? Porque muchos amenazan en las adquisiciones. Deberías decir, ¡guau! ¿Qué hay detrás de esa amenaza, amigo? ¿Cuál es tu presión? Si alguien te amenaza en una negociación, lo más probable es que no sea un idiota. Lo más probable es que esté bajo mucha presión. Si no haces ese trato con nosotros, no volveremos a tratar contigo. Mi reacción instintiva como persona combativa es, ¡al diablo puedo vivir sin ti, idiota! Pero en cambio, mi mejor reacción es decir, estás bajo mucha presión. Porque no vas a amenazar a menos que estés presionado. La pregunta original, ¿cómo no exagerar? Si realmente tengo curiosidad por saber a qué te enfrentas que te hace actuar así, entonces no reaccionaré así. ¿Y si es algo que te importa mucho? Siempre lo es. Tu bebé, tu negocio, tu cosa. ¿Y si es? Es difícil. Entonces, ¿cómo se llega a un lugar como una persona defensiva por defecto para no estar a la defensiva cuando alguien está haciendo un ataque emocional en usted? Obviamente, no es un ataque que ponga en peligro la vida, pero se siente como algo desencadenante. Entonces, ¿cómo separas esa parte emocional de tu cerebro o en tu corazón y dices, vale, no voy a salir allí, solo voy a ser más curioso? ¿Es solo cuestión de practicarlo una y otra vez? ¿Es un juego de roles? Sí, en cualquier actuación, es una habilidad. Ahora, todos tenemos habilidades de rendimiento, que es casi todo aparte de andar en bicicleta. Tienes tres opciones y solo tres para mañana. Quedarte igual, ser peor, mejorar. Dos de esas tres opciones requieren esfuerzo. Tienes que esforzarte un poco para mantenerte igual. Alguien hizo una analogía el otro día. El estado de ánimo positivo. Es como tomar una ducha. Hoy no puedes decir, bueno, no me ducho hoy porque me duché ayer. Hoy no tengo que lavarme los dientes. ¡Me los lavé ayer! Los comportamientos para mantenerse en un estado de ánimo positivo son críticos porque están diseñados para ser negativos. Esta pequeña cosa loca en nuestra cabeza llamada amígdala, la neurociencia nos ha demostrado que el 75% en su amígdala se dedica a los pensamientos negativos. 75% Eso es una cosa de psicología. Es un mapa del cerebro con imágenes de neurociencia. Necesitábamos esa actitud negativa cuando huíamos de tigres, de dientes de sable en la selva. Para protegerlos, sí. Para vivir. Ya no vivimos en ese mundo. Así que si tienes que constantemente... Estamos en el sur de California. Ese cliché de agradecer es importante. La gratitud es un acto emocional. Escribes a primera hora de la mañana algunas cosas por las que estás agradecido. Eso es higiene emocional y espiritual. Lo necesitas todos los días. Si no lo haces todos los días, te deterioras. Sí. Vale. Así que, como negociador del FBI durante 24 años, ¿es lo que era? Sí, es correcto. Negociador de rehenes durante la mayor parte de ellos. La mayor parte. ¿Con qué frecuencia... ¿Con qué frecuencia te caíste de espalda y no hiciste dos o tres, sino que hiciste la parte negativa en la que te fuiste de espaldas, en la que alguien fue realmente agresivo o te atacó o dijo la palabra o la frase desencadenante que te hizo reaccionar? ¿Con qué frecuencia ocurrió eso en contraposición a... ¡Hombre! ¿Lo que estás pasando? En lugar de ese negociador curioso y cariñoso. ¿Con qué frecuencia? El amoroso negociador de rehenes. ¿Cuántas veces has caído en un estado negativo, diría yo? No, no tiene sentido. Al tratar con los malos, nunca volvía a caer. ¿En serio? Me enfadaba con mis jefes y les gritaba. ¿Por qué? Cuando era negociador de rehenes, estaba en una especie de misión. Es decir, estábamos allá afuera, la vida de la gente estaba en juego. Es un ambiente aterrador para todos los que están involucrados en el rescate, si se requiere. Así que estaba decidido a defender a las víctimas secuestradas y a sus familias, sin importar el daño que causara internamente. No escatimé dentro del gobierno de los Estados Unidos y del FBI al insistir en lo que era correcto. Probablemente fui más duro de lo que debía haber sido. Me han preguntado un par de veces, si tuvieras que volver a hacer tu carrera, ¿qué harías diferente? Siempre les digo, habrías sido más amable. ¿Con la gente con la que he trabajado? Con la gente con la que he trabajado, y especialmente con los que he trabajado. No me habría echado atrás en nada, pero habría sido más amable. ¿No habrías quemado los puentes? Habría quemado menos puentes. Menos puentes, bien. Bien, ¿quemaste muchos puentes? Sí, quemé algunos, quemé algunos, y algunos de ellos, si su corazón estaba en el lugar correcto, los superaron. Recuerdo estar en una videoconferencia con elementos en el Consejo de Seguridad Nacional, en la sede del FBI. El tipo de la Casa Blanca está adentro. Me puse detrás de él un poco. Fui más duro, más severo. Les hablé con dureza. Recuerdo que una de las dos personas que estaban en la otra línea, Bill McRaven, el tipo que escribió Make Your Band y también Sea Stories. ¿En serio? ¿Estaba en la otra línea? Era el Capitán McRaven en ese momento. Vaya, es un gran libro. Un gran discurso. McRaven es un tipo fenomenal. Atrapó a Osama Bin Laden y a Saddam Hussein. Nada mal. McRaven me dijo que era un tipo del NSC. Al otro lado, después de terminar de ser duro con estos tipos, dijo, dijeron que lo hiciste bien. No colgaron el teléfono y dijeron, es un idiota. Tal vez lo pensaron, pero estaban dispuestos a admitir que lo hice bien. No todo el mundo es así. Se ponen de mal humor y no lo superan. Pero estos tipos no lo hicieron. McRaven era un gran tipo para quien trabajar. Para con, de cualquier manera o forma, un tipo genial. Vaya, eso es genial. Vamos a hacer una negociación básica aquí mismo. Cuando la gente está buscando hacer un trato, ya sea en los negocios, y es sobre todo la negociación de los negocios, es lo que creo que un montón de gente está buceando en esto. Pero lo están logrando las relaciones con las amistades. Día a día. Con la familia, con los hijos, con todo. ¿Estás negociando cuando pides un café en Starbucks? Absolutamente. ¿Qué hace que sea una negociación? Porque normalmente me gusta convertirlo en un juego para ver qué puedo conseguir gratis. Me gusta que sea un juego para ver qué puedo conseguir, con un descuento, qué puedo conseguir gratis. También trato de hacer un juego de cómo puedo cambiar el día de alguien. Así que siempre estoy pensando en algo así, como vale. O hacer que sea mejor. Sí. El juego es divertido. El juego es divertido. Esta persona es... Trato de ponerme en lugar de la persona que está haciendo el pedido, y la persona que está haciendo mi bebida. Así que creo que esto es mucho de mí. Quiero que sea. Demasiado importante. Quiero una gran bebida. Porque tengo un montón de veces en las que es como... No sabe tan bien. Así que intento primero decir algo a la persona que hace la bebida, porque normalmente estás esperando en la cola. Si estás en Starbucks, están correteando. Están ocupados. Están ocupados asegurándose. Intento decir su nombre muy rápido porque normalmente llevan la etiqueta con su nombre en Starbucks. Así que simplemente digo, hola Amelia, hola Chris, espero que te vaya bien. Espero que tu día vaya bien. Solo intento conseguir un pequeño momento de, oh, me verán y volverán a hacer sus locuras. Su reconocimiento es una persona. Enorme ser visto. Creo que es algo que siempre quise de niño. Cuando aprendí que eso es lo que la mayoría de nosotros queremos, es ser reconocidos y vistos. Que estamos aquí, que estamos vivos. Hace una gran diferencia de simpatía. De solo decir, oh, esto es un gran gesto. Gracias. Ya sea que nos los lleva a ver o no, pero fue como... Siempre es algo como que pienso. Así que siempre trato de comunicarme con la gente que... Y simplemente saludar y sonreír. Luego, normalmente, intento decir algo a la persona antes de hacer mi pedido y hacerla sonreír. Siempre es un juego. ¿Qué tengo que decir o hacer para que sonrían? Porque siento que si sonrían van a tener un mejor momento. Espero que eso se convierta en mejores momentos para el resto del día. Así que eso es lo que intento hacer, pero... Funciona. Funciona. Ahora quieres que te explique por qué funciona. Claro, dime. Bien. Sean Actor, Ted Talk, La Ventaja de la Felicidad, psicólogo de Harvard. Eres un 31% más inteligente en mi marco. Estás haciendo que la gente sea más inteligente. Haces que sientan su existencia en el planeta. Y les muestras el reconocimiento que está cerca de la empatía. Te parece bien que no vaya más allá. Ahora bien, lo ideal es que lo recibas. Porque así consigues algo mejor. Así que, en primer lugar, como... Una vez hablé con un orador. Escribió un sitio web llamado Secretos. Dime tus secretos de forma anónima y lo compartiré con alguien que está luchando con el que tú estás luchando. Estamos en una conferencia. Dice que recibe una taza de café de Starbucks. Y la nota dice, le doy descafeinado a los que son malos conmigo. Vaya. Entonces, como traigo esto a colación en diferentes... Algunos camareros y camareras me han dicho que si tienen... Un cliente que se comporta como un idiota y pide un descafeinado, al final le dan un café con café. Oh, Dios mío. Porque saben que va a seguir. Así que la gente les hace pagar pequeñas cosas. Tengo mi camiseta de YouTube puesta. Soy un gran fan de Bono como persona, además de lírico, cantante y rockstar. El perdón de la deuda africana, Eli Bovgeldov, ha negociado el perdón. La renuncia directa a cientos de millones de dólares de deuda. Estoy leyendo el libro de Bono, uno de los libros de YouTube, y dice... Me he llevado muchas críticas por las fotos en las que salgo con Vladimir Putin. ¿Cómo te atreves a reírte con el diablo? ¿Cómo te atreves? Pero él dijo, me di cuenta porque Rusia tiene la deuda del tercer mundo. Necesitan que les diga, no importa. Dijo, descubrí pronto que por muy despreciable que fuera la persona en el otro lado... Si podía encontrar la manera de compartir una risa con ellos. Ante, la posibilidad de que hiciéramos un trato eran muy altas. Así que se ríe con los dictadores y los brutales jefes de las dictaduras. No porque busque pasar un buen rato, sino porque él sabe el bien que está haciendo en el mundo... Al romper el hielo de esa manera. Esto es lo que está haciendo en cierta medida. Pequeñas formas, sí. Es curioso porque recuerdo haber tenido una interacción similar con la gente. Fui a Ellen hace unos años y luego fui a Glenback en las mismas 24 horas. Interesante. La gente estaba como... ¿Cómo puedes ir a alguien como Glenback después de ir a Ellen pensando que es él? Lo que sea. No tan positivo, compasivo como Ellen. ¿No es así? Dije, para ser honesto, estoy feliz de ir a la plataforma de cualquiera que tenga una audiencia porque quiero hablar solo con personas que piensen y creen de la misma manera que yo o de una manera similar. ¿No es así? Quiero hablar con gente que piense de forma diferente y tratar de apoyarlos también y aportarles valor. En eso consiste la empatía. ¿Correcto? Exactamente. ¿No se puede predicar el coro todo el día? Sí, por la razón que sea. En su cabeza tienen una razón para lo que piensan. Si les escuchas atacarles en contra, se sorprenden y entonces su mente se abre un poco. Dicen, eh, ¿alguien no cree en lo que yo creo y puedo tener una conversación con él? Esa es la clave. Marca la diferencia del mundo. Tu libro salió hace unos años y me dijiste antes de empezar que habías aprendido mucho desde el libro. ¿Cuáles son los mayores descubrimientos desde el libro que has aprendido sobre la negociación o sobre cómo hacer mejores tratos? En primer lugar, que todo el sistema fue diseñado primero para tener éxito contra el secuestrador internacional. Ese perfil es exactamente el perfil del negociador profesional en los negocios. De verdad. El de los contratos, el de las adquisiciones, la chica, casi exactamente el mismo animal. Así que es mucho más útil para la gente. El negociador duro en los negocios. Son una minoría. Alrededor del 25% de las personas que están allá afuera son verdaderos tiburones que buscan eliminarte. Puede que necesites hacer ese trato. ¿Cómo tratar con ellos sin quemar un puente con éxito? Después de haber aprendido sobre el negociador de compras, estoy en una conferencia de negociación. Probablemente hace seis meses. Tienen un trabajo horrible. Están bajo mucha presión. Su trabajo es diez veces más difícil de lo que nadie se da cuenta. Uno de nuestros días de entrenamiento este año, normalmente teníamos 50 personas. Los de alto rendimiento, mayor rendimiento. Siempre había al menos una persona de compras que intentaba permanecer anónima. Sabía que lo odiaban. Pero, aunque sean odiados, son personas decentes que están bajo presión tratando de hacer un trabajo difícil. Así que ser más consciente de ellos y el tipo de presión que están bajo, están siendo golpeados internamente desde muchas direcciones diferentes. Esa es buena. La otra cantidad de acuerdos falsos que hay. Te hablaba antes de qué pasa si puedes conseguir. ¿Qué pasa si puedes conseguir el 20% de tu tiempo de vuelta? ¿Cuánto más podrías hacer? ¿Qué quieres decir con tratos falsos? ¿La gente solo intenta hacerte perder el tiempo? ¿Solo van de un lado al otro, de un lado al otro durante meses? Te necesitan como una oferta. Oh, vaya. Ellos quieren consultoría gratuita de ti. Quieren aprender. Cuéntanos primero tus secretos. Cuéntanos tus secretos. Nunca te los van a dar. Abre tus libros. ¿Cuánto estás ganando? Déjanos hacer nuestra debida diligencia. Sí, al menos el 20% de las oportunidades. Eso es un problema. Creemos que las cifras son más altas. Eso es un desastre, ¿no es así? No se puede culpar a la otra parte. Hay mucha naturaleza humana involucrada. Estoy haciendo mucho coaching en la industria inmobiliaria con un caballero llamado Steve Chubb. Entrenador de rendimiento. Un tipo genial. Jugó en el Super Bowl. Una de las personas que ha adoptado nuestro enfoque en el sector inmobiliario, y es solo dinámica humana, por lo que no se limita. Desde que cambió su enfoque hace 10 meses, ha salido en un 80% menos de citas. ¿Citas en el sector inmobiliario? Sí. Con 80% menos. Ha hecho el mismo número de tratos que el año anterior. Un 80% menos. El mismo número de tratos y sus números son más rentables. ¿Cómo? ¿Es el pre-cuestionario? ¿Es la llamada telefónica adicional? Hay un poco de eliminación. ¿Cómo eliminas por adelantado si alguien, ya sea accidentalmente o a propósito, nunca va a hacer negocios contigo y no quemar el puente? ¿Cómo lo averiguas? De la forma más sencilla. Si estuvieras comprando mi servicio, si estuvieras buscando formación en negociación, la primera conversación que se diría, Harvard está ahí, Warden está por ahí, Terrence está ahí. Tengo un montón de competidores. Estas personas son buenas. ¿Por qué yo? Porque tú, yo era un negociador de rehenes. ¿Por qué vendrías a un negociador de rehenes para aprender? Vas a ser una de dos cosas por el que desencadena la defensiva en cada ser humano del planeta. Si yo hubiera dicho, Luis, ¿por qué llevas esos zapatos? Tu primer pensamiento es que tiene de malo. Podrías decir, me gustan, son cómodos, es defensivo. Es curioso que digas eso porque a mi madre le pregunto todo el tiempo por qué. Y ella me dice, hace seis meses, dejé de responder las preguntas de por qué. Y yo digo por qué, porque es interesante. Así que el por qué es... Globalmente, la palabra que siempre crea una actitud defensiva en cualquiera, que preguntemos, puede que no siempre le estés acusando, pero si he hecho algo malo, vas a decir, ¿por qué lo has hecho? Sí, es lo peor. Es la primera respuesta de todos cuando piensan en alguien. Así que siempre están a la defensiva. Pero si digo, ¿por qué harías negocios conmigo? Vas a defenderlo. Vas a decir, un negociador de reines, negocio bajo presión. Interesante. Así que invito a la psicología del por qué. Psicología inversa. Así que me vas a dar las razones de inmediato porque acabo de tocar un botón emocional en ti. En realidad, dos. Has creado una actitud defensiva y además te da por pensar que necesito ser corregido y la corrección es una adicción. Podría ser uno de los siete pecados capitales. Puedo engañarte. Puedo conseguir que me digas mucho más si me corriges. Puedo conseguir que me digas cosas que nunca me dirías de otra manera. Interesante. Creo que nunca había pensado en esto. Así que cuando alguien... Por eso hacemos lo que hacemos. Así que creo que en realidad empecé a hacer esto sin querer, pero no sabía. No estaba diciendo por qué necesariamente. Pero recuerdo que estaba tratando de... Tuve este mastermind de alto ticket llamado The Crate Mastermind durante los últimos tres años. En realidad lo pusimos en pausa este año porque estoy poniendo mi esfuerzo y energía en otras cosas. Pero me di cuenta del tiempo que me tomó desde el primer año. Estaba haciendo todas estas llamadas telefónicas para vender a la gente para entrar en el mastermind. Era un precio de 35 mil dólares. Funcionó bien porque la gente se presentó. Mostraron interés y funcionó el primer año. El segundo año recuerdo que dije, no voy a hacer llamadas telefónicas. Voy a ahorrar mi tiempo. Porque me pasaba una hora al teléfono vendiendo a la gente solo para asegurarse de que estaban calificados. Pero era mucho tiempo. El segundo año dije, solo voy a hacer correos electrónicos y esencialmente voy a hacer que se inscriban por mí. Empecé a hacer ciertas preguntas. No creo que estuviera diciendo, porque yo cuando puedes ir a este mastermind y a este entrenador y a este... No estaba diciendo esto. Pero más bien les pedía que se inscribieran en él por mí diciendo, ¿cuál es el propósito de que te unas? Entonces el último año hice algo similar. Fue como si estuviera alguien más en el teléfono diciendo, ¿por qué quieres ser parte de esto con Luis específicamente? No diciendo que hay todas estas opciones, pero solo diciendo, ¿por qué quieres ser parte de esto? Entonces, él escucharía a ellos decir por qué querían ser parte de ella. Pero no creo que haya tenido el sistema perfecto de la forma en que se habla. Y nunca tuve que hacer una llamada telefónica. Nunca tuve que hacer un correo electrónico. La gente siempre se inscribía en un punto del precio más alto cada año, lo cual era poderoso. Eso tiene sentido. Me gusta este enfoque de decir que hay todas estas otras opciones por ahí. Sí, porque yo. ¿Por qué quieres estar conmigo? No, 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 no. Son geniales. ¿Por qué yo? La otra respuesta va a ser, esto es lo que realmente estás buscando, es la gente con la que vas a hacer negocios. Si alguien te media y dice, depende de ti. Sí, no me gusta eso. Sí, tú me convences. Bueno, es una reacción. Defensiva por su parte. La visión impulsa la decisión. Si alguien se sienta contigo Y tiene en su cabeza una visión de hacer negocios contigo No puedes ponerla ahí ¿En serio? ¿No puedes inculcarles? No, bueno, no puedes porque tengo que diagnosticar si hay algo ahí Si lo hay, quiero decir El retorno de mi tiempo Consigo que la gente quiera hacer negocios ahora Porque su bien más valioso es su tiempo Hablas del tiempo ¿Qué tenemos tú y yo que es exactamente ¿Qué tenemos que es igual a Warren Buffett? Sí, no se puede recuperar Él tiene 24 horas, nosotros también No se puede recuperar Puedo perseguir un acuerdo Durante mucho tiempo O puedo llevar los acuerdos a la gente que esté lista para hacer negocios Hay suficiente gente lista para hacer negocios La persecución es una tontería Llegar a eso es realmente difícil Muy poca gente puede hacerlo al principio de su carrera Porque están tan desesperados por las oportunidades Que piensan que no tiene sentido No perseguir todas las oportunidades A todos los que hemos enseñado esto Y han estado en el negocio durante algún tiempo Pueden ver como se les enciende una luz Dicen, amigo, he estado trabajando durante años diciendo que sí a todo ¿Qué es eso? ¿Necesité apurar a esa gente? Lo sé, lo sé Lo único que necesitabas es desarrollar un instinto visceral Para la gente que no vale la pena Te garantizo que cualquiera que asista a tu mastermind No importa lo que cobres por él Va a ser dinero barato para ellos Pero si mi mentalidad no está ahí para empezar Si me presento, no voy a prestar atención Mi mente va a estar en otros lugares Voy a perder mi tiempo Así que no quieres vender a las personas de todos modos Parece que quieres conseguir a la gente que ya tiene una visión de trabajo contigo Sí, o una visión de trabajar contigo en la que las visiones se alinean Ahora bien, esta es una gran colaboración Pero si las visiones o los valores Si los valores no se alinean Quiero decir, ¿qué pasa si hay alguien que acaba de empezar en el negocio Que tal vez no tiene la reputación Que no tiene la credibilidad todavía Que no tiene el tamaño de la audiencia Donde la gente no viene a ellos a buscarlos todavía Que están tratando de hacer un nombre por sí mismos El nuevo agente inmobiliario que nunca ha hecho trato El nuevo videógrafo que está tratando de conseguir su primer cliente ¿Cómo consigues que digan bueno? ¿Por qué quieres trabajar conmigo? Si nunca he tenido la experiencia No podrán responder esa pregunta Te entiendo Pero hay otra manera de hacerlo Un abogado que contraté recientemente Escribió un libro blanco sobre ese tema Así que ya sabía de lo que estaba hablando Lo publicó Demostró su experiencia en el área Se tomó el tiempo de investigar Se tomó el tiempo de revisar Se tomó el tiempo de escribir este libro blanco y lo publicó Era un tema con el que estábamos luchando Yo tenía un interno Él dice Encontré este abogado que escribió este libro ¡Perfecto! ¡Bang! Entramos de inmediato y supe que lo tenía Así que si estás empezando Pon un artículo en Lincoln Demostrando lo que sabes en ese momento Tu credibilidad, sí Bueno, sí La gente quiere saber si entiendes Así que Puede ser completamente nuevo en una industria Y desarrollar una comprensión de algún aspecto en poco tiempo Lincoln es uno de los grandes Es marketing Una plataforma de marketing Pon un artículo en Lincoln Es muy probable que se genere algo de ida y de vuelta Va a haber un montón de gente que va a ser crítica contigo Nueve de cada diez de ellos no van a saber de qué están hablando Pero un par de personas que están de tu lado Añadirán algunos comentarios Eso ayudará a afinar lo que sabes Ahora, acabas de demostrar que aportas Valor a la mesa en el momento que entras en una habitación Sí, claro ¿Cuáles son las negociaciones más comunes por las que todo el mundo pasa a diario? Bueno, cada vez que alguien tiene las palabras que quiero o necesito Están en una negociación Estás en una negociación Así es, el tiempo siempre está en juego Así que Estoy negociando Cuando me registro en un hotel Porque quiero una mejora gratuita O estoy en un hotel antes y quieren cobrarme una tarifa por ello Bueno, no voy a pagar eso Correcto O una salida tardía No quieren dar salidas tardías a nadie Pues no es uno de sus super ejecutivos Siempre estoy presionando para esa salida tardía de las 3, 4, 5 pm Sí, así que Quiero decir Podrían hacer esto por ti si les apetece Nunca seas malo con alguien que podría hacerte daño Bueno, todo el mundo con el que te relacionas podría hacerte daño Lo cual, si tomas la otra cara de la moneda Es que podrían hacer algo por ti ¿Cómo haces que tengan ganas? Demostrando un poco de comprensión Reconociéndolos como seres humanos Volvamos a tu ejemplo de Starbucks Intentas mostrarles que no les tratas como un empleado detrás de un mostrador Que en realidad es un ser humano Dice su nombre Hola, ¿cómo estás hoy? No es que digas cómo te va Pero te garantizo que la forma en que lo dices Es que tienes la intención de que por el breve momento en que interactúas conmigo Al menos tu día será mejor Su instinto va a captar eso Así que en el momento en que ya no estás exigiendo Ahora estás negociando con un conductor de Lyft ¿Vas a salir de la aplicación de Lyft y entrar a otra aplicación que sea más rápida? ¿Va a conducir por el carril lento todo el tiempo o va a intentar sortear el tráfico para ahorrarte unos minutos? ¿El conductor de Lyft va a hacer un esfuerzo extra por ti? Hay muchas cosas que todo el mundo podría hacer por muy sencillo que sea Hablé con una mujer que hace unos tres años dijo Compramos música para las películas La gente del otro lado son solo tomadores de pedidos No es una negociación Si lo es La forma en que interactúas con ellos por teléfono Si escribes qué canción buscas con Sony o quien sea Toman tu pedido o lo llevan al pasillo Al tipo que le ejecuta O lo ponen al final del montón porque no les gustó como les hablaste Hay un millón de cosas que la gente podría hacer por ti si les apetece Así que si de forma habitual intentas que alguien tenga un día más agradable Habrán hecho algo por ti de forma gratuita Y entonces las cosas se acumulan ¿Cuál es la fórmula o el proceso para conseguir que la gente haga cosas solo porque les apetece? Bueno, realmente va a sonar estúpido Sonriendo Sonriendo, siendo amable Así que sonreír La neurociencia detrás de una sonrisa Si le sonríes a alguien En realidad golpea sus neuronas espejo Inicias una sonrisa en su cerebro La sonrisa es una respuesta involuntaria Neuronas espejo en su cerebro Es lo mismo que si el médico te golpea la rodilla con un pequeño martillo y tu pierna patea hacia adelante Tú no elegiste que tu pierna hiciera eso Es una respuesta involuntaria Así que si alguien te ve y sonríes Has golpeado instantáneamente sus neuronas espejo Ahora bien, puede que se resista A veces tienes que darle tres sonrisas A la tercer sonrisa consigues que también sonrían Así que ya has iniciado el proceso Entonces, tu voz interior traiciona a tu voz exterior Cuando dices, ¿cómo estás? Alguien en el Starbucks Tu voz interior está diciendo Estoy tratando de mejorar tu día Quiero que seas una mejor persona Lo van a sentir Si tu voz interior está diciendo ¿Cómo estás hoy? Necesito mi café Y necesito salir de aquí Odio esta fila Y odio el tiempo que ustedes Si eso está en tu voz Ellos van a sentir eso Y te van a dar algo que no pediste Así que todo tu enfoque La neurociencia nos demuestra La persona lo está recogiendo Y respondiendo Así que tu lenguaje corporal Tu tono de voz Las mejores negociaciones del mundo Realmente maximizan eso Porque es una habilidad invisible Sí Y aprender Puedes enseñarlo Puedes enseñarlo Aprenderlo Practicarlo Todo lo que tienes que hacer Es conseguir tus repeticiones John Foley Es un piloto de Blue Angels Lo escuché hablar Hace unos cuatro años Sobre cuánto tiempo se necesita Para crear un hábito Cuánto entrenamiento se necesita Lo llamó poner un surco en tu cerebro Los Blue Angels Tienen que crear hábitos Antes de subir al cielo De lo contrario se estrellan Estuve en un Ángel Azul Hace dos años Fue una locura Eso fue mucha adrenalina Vomité dos veces en el avión Estuve enfermo todo el tiempo Y tres días después Tengo un estómago débil Pero Fue increíble Al mismo tiempo Tenían que saber Lo que estaban haciendo No pueden aprender allá arriba Por supuesto Es increíble verlos tan cerca A solo unos metros de distancia Uno del otro A más o menos o a la velocidad que sea A cuatro o cinco o lo que sea Sí, muy bien Sí, eso es una locura Foley dijo ¿Cómo consiguen ser tan buenos? Practicaron de 63 a 64 Repeticiones Para meterlo en su cerebro Otro tipo Escribió el código del talento Daniel Coyle Habló de la práctica perfecta Puedes ir insoportablemente lento Siempre que lo hagas bien La primera vez que intentas Una habilidad Vas lento Vienes a una de las sesiones Que mi compañía pone en marcha Voy a decir Di esto Di esto Palabra por palabra Toma tu tiempo Luego reacciona al momento Una herramienta de negociación Es lo que llamamos Una etiqueta Cuando te digo algo Etiquétalo No me importa si tienes que mirarme 10 minutos Etiquetarlo Etiquetarlo Parece, suena, parece Una etiqueta Es una observación verbal Necesito que uses esas palabras exactas Si te digo Me encanta Enseñar a negociar Etiqueta mi emoción La emoción ¿Tu emoción? Me encanta enseñar a negociar Etiquétala ¿Qué dices? ¿Las tres cosas? Parece, suena o parece Etiquétalo ¿Dice las tres cosas? Voy a decirlo de nuevo Quiero que digas palabra por palabra Como suena Y luego rellena el espacio en blanco Me encanta enseñar a negociar Parece que Te encanta enseñar a negociar Está bien para empezar Lo que acaba de ocurrir Es que lo has demostrado perfectamente Porque lo importante Es que tienes que decir Las tres primeras palabras Eso realmente activa el cerebro Suena como Hiciste exactamente lo que pensé que harías Que dijiste Suena como Disparaste el cerebro Y luego te abriste a cualquier cosa Que tu cerebro pusiera Por eso quería que dijeras las palabras Las palabras específicas Suena así Porque tu cerebro se pondrá en marcha Y dirá algo Ahora tu primera etiqueta Cada vez que disparas la sinapsis Mejoras un poco Hay una sustancia llamada mielina Tu cerebro envuelve una sustancia Es una conexión sináptica eléctrica en tu cerebro Si sabes algo de electricidad Cada vez que la aíslas Se dispara un poco mejor Dispararlo 63 a 64 veces Según el piloto del Blue Angel Y se obtiene un buen circuito Construido y rápidamente Y comenzarás a escuchar Así que vamos de nuevo Y quiero que lo etiquetes de nuevo Me encanta enseñar a negociar Parece que te encanta enseñar a negociar Muy bien Ahora profundiza No, no, no Es su otra etiqueta Pero utiliza otro adjetivo Suena A enseñanza Suena A X Me encanta enseñar a negociar Suena que te apasiona enseñar a negociar Ahora se te ocurrió otra palabra Ahora te ha dejado perflejo por un segundo Y has puesto en marcha Dejaste que el superordenador te diera otra palabra Y dices Sí Me apasiona Ahora curiosamente Esto es una forma En una negociación de negocios Porque un gran acuerdo de negocios Es una alineación de valores Al igual que una gran relación personal Es una alineación de valores Estoy sentado en un avión esta mañana He descubierto más sobre el tipo Que se siente en el avión a mi lado De lo que le ha contado a nadie en 20 años Con este mismo tipo de ejercicio ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que te gusta? Cuando me dice Ahora sé Que el tipo que está sentado a mi lado En el avión Tiene una hija adoptada Fue adoptada cuando tenía 6 meses de edad en China Su madre luchó contra el maníaco depresivo bipolar Se suicidó a los 17 años Fue criado por sus abuelos Su abuelo sobrevivió a la depresión Su abuelo en un momento dado Al entrar en depresión Era dueño de 11 bancos que quebraron Tuvo que empezar de nuevo Su abuelo solía decir He perdido 11 fortunas A su abuelo le encantaba vivir de la tierra Les encantaba hacer las cosas a mano Este tipo es un contratista muy exitoso en Los Ángeles Él está constantemente, constantemente trabajando en la mejora de sí mismo Está casado Son socios, trabajan juntos en diferentes aspectos del negocio Perdí la cuenta de la cantidad de cosas que descubrí sobre él Aprendiste muchas cosas, sí Sé de este tipo desde que tenía 3 años hasta ahora Ahora En el espacio de lo que parecía una conversación normal Sé que él es increíblemente leal Es muy práctico Es muy trabajador Acabo de volar desde Las Vegas Estaba en Las Vegas porque estaba en un torneo de póker Le gusta leer a la gente Es muy trabajador Por lo que sé de este tipo Por esta conversación Sé que podríamos hacer negocios juntos Y si nos metemos en problemas Tengo una idea bastante buena de lo que podría esperar de él Y de cómo lidiar si nos metemos en problemas Con el mismo tipo de cosas que tú y yo acabamos de hacer Empiezas a sacar cosas Así que cuando le hacías una pregunta y él hacía algo Utilizabas una de esas respuestas Parece, suena Parece, podrías ser que parece Porque podrías estar leyendo tu lenguaje corporal Parece Parece que no estás interesado en ello Aunque dijiste que lo estabas Tu lenguaje corporal me dice algo diferente Si ves eso en el lenguaje corporal de alguien Tu punto antes sobre Starbucks Acerca de ver realmente a una persona Eso mismo está sucediendo Y puede que ni siquiera lo sepan De vez en cuando hay gente que dice Sí, he estado luchando con eso durante un tiempo Estoy realmente en conflicto con eso Y se encuentran con que se abren Porque muchas veces Cuando alguien tiene problemas La gente dice Eh, todo irá bien Sigue trabajando duro Está bien Es parte de la vida En vez de ser una Gran caja de resonancia para alguien Y ayudarle a entender Puedes al mismo tiempo Aprender mucho sobre esa persona Parece que estás pasando Por muchas cosas ahora mismo Suena como si estuvieras Teniendo un tiempo difícil con esto Suena como Exactamente así Empiezas a convertirte En una caja de resonancia Para la gente Entonces, ¿qué le ocurre a esa persona Cuando respondes de una De esas tres o cuatro maneras De cómo suena Cómo se siente Cómo se ve ¿Qué siente esa persona Al otro lado Cuando le muestras Ese tipo de compasión O empatía? Se sienten conectados Se sienten muy conectados Se sienten vistos Se sienten como si fueran Una persona en el planeta Se sienten de repente Que son parte del rebaño Al que nadie presta atención Sienten al menos eso La semana pasada En un entrenamiento Con algunas personas De negocios Uno de los chicos En este ejercicio Está diciendo Estaba hablando de cosas Que sucedieron Cuando tenía siete años Él dijo Me siento transformado Ahora mismo Así que detuvimos El grupo En ese momento Y dijimos Ahora Basado en Larry Hablando de este tipo De cambio ¿Qué tipo de chico Es para tratar? Es un chico Bastante decente Ahora has conseguido Una visión de él Como un ser humano Lo que significa Que si hace algo Que percibes Como un movimiento Negativo Lo hizo accidentalmente O lo malinterpretaste Lo que significa Que está bien Volver a él En lugar de dejar Que la rabia Se acumule Porque malinterpretaste Algo O lo hizo Por accidente Es un tipo Decente Si te despreció Lo hizo Por accidente Puedes volver a él Y sacar El tema Y decir Oye Tengo algo Que decir Tengo un problema Probablemente Probablemente se abrirá Solo basándose En este ejercicio De tres minutos Te has Entonces se abrió Así que probablemente Sí Todo ser humano Va a herirte Principalmente Sin querer Así que Puedes volver a ellos Y averiguar Lo que hay detrás Y hacérselo saber Porque van a querer saberlo Sí Todos los seres humanos Van a hacer daño De forma u otra Va a hacer algo Accidentalmente O a propósito Que va a herir Tus sentimientos La gran mayoría De las veces Lo vamos a interpretar Como algo negativo Cuando probablemente Fue un accidente Es muy probable Que no tengan idea De lo que han hecho Tienes que saber Cuál fue Lo hicieron a propósito Saben que lo hicieron Los números son Que lo hicieron Por accidente Y otros números Son que no supieron Lo que hicieron Fui a un foro De Landmark Hace un par de años Hablaba de enmendar cosas Con las personas Que te dañaron Entonces una de las jóvenes Sí Una de las jóvenes ¿Has pasado por todo el programa? Cuando tenía siete años Una niña Que es mi prima Me Intimidó Me hicieron daño Han pasado 30 años No lo he dejado pasar Así que hablamos de eso Ella decidió ir A la persona Y solo porque Perdonar Perdonar es dejar ir No Perdonar es como Tomar veneno Y espera que la otra persona Muera Así que va esta chica Y le dice Quiero que sepas que yo La chica ni siquiera Se acordaba No tiene memoria Solo estaba sin una niña Y sí Están bromeando Todos somos estúpidos A los siete años ¿Verdad? Sí 30 años Vaya Se ferró allá Durante tanto tiempo Por naturaleza Estamos bromeando Con alguien Y Accidentalmente Decimos algo Que le hiere Si no sienten Que pueden hablar Con nosotros Van a cargar con ello Si se hiere alguien Quiero saberlo Porque Voy a decir Soy un idiota No tenía ni idea No tenía idea Sí Hubo algo de la formación En inteligencia emocional En Landmark Que se añadiera Tu currículum de negocios Que no conocieras ¿Por qué? Porque todo O utilizaras antes Está entrelazado Lo que más me llamó La atención Es que se me ocurrió Que alguien Escuchara a otro Sin saber lo que hacía Como en una masterclass Hicieron un gran trabajo El masterclass Es fenomenal Así que al final Me hicieron hablar De un tipo Que me intimidaba Cuando era niño Sí 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 Tú Tú hablando de eso Sí Nunca le había contado Esto a nadie Y sucedió cuando era Vaya Un niño pequeño Literalmente Nunca se lo había dicho A nadie Nada Ni siquiera a través De Landmark O cualquier otra cosa Me lo sacan En la masterclass Me pillan desprevenido Esto es una de las razones Por las que odio A los matones Quería ser agente Del FBI Porque queremos Perseguir a los malos Porque los malos Son matones Y no hay nada más Que me guste Que atrapar A un matón Que está victimizando A otra persona Creo que me lo inculcaron En lo que pasó Cuando era niño Pero luego empecé A comparar Con esa Interacción Escuché en Landmark Que alguien Intimidaba a otros Y ni siquiera Lo sabía Entonces empecé A pensar ¿Cuántas personas He herido Y no lo sabía? Ellos se acercaron A mí Y dijeron He llevado esto Durante 40 años Me estás haciendo daño Tengo que haberle He hecho eso a alguien A alguien Se lo hice Correcto Sé lo que he hecho Así que esto del perdón Es una calla De doble sentido Y aquí necesito Para volver Pensar y decir Mira ¿Cómo sé que Inadvertidamente Soy un imbécil? ¿Qué hice? Estoy seguro De que hice algo Es un dilema Interesante Todo forma parte De ser una mejor persona Que sé que es A lo que te dedicas Parece Que Es realmente difícil Especialmente Si eres una figura pública Que tiene una audiencia Que vas a decir algo O hacer algo Que va a ofender O herir a alguien En Todo momento Es como si siempre Fueras a ofender a alguien Si tienes una voz Si estás compartiendo algo Tu punto de vista Porque tu punto de vista Va a llegar al punto De vista De cierta audiencia Pero no el punto de vista Del resto del mundo Así que es como Si siempre estuvieras Haciendo daño A la gente ¿No? En algún nivel Estás ofendiendo O hiriendo O frustrando a la gente O lo malinterpretan O tocaste un botón Con ellos que ni siquiera Tal vez no has tocado El botón Pero te acercaste A un botón Que va a doler Estuvo cerca Es interesante Que veamos esto Con la gente de compras Que viene a nuestra Formación Soy muy cuidadoso Al decir Miren Sé que ustedes Temen a las adquisiciones Se trata de tratar Con éxito Las adquisiciones Una persona En la formación Dijo Yo trabajo en compras Y tú dijiste Que la gente De compras Es mala Le dije De hecho No es lo que dije Pero me acerqué Tanto a un botón Que lo toqué De todos modos Pasé un tiempo Con esta mujer Y eso era Lo que quería decir Pero no sabía Cómo abordarme Posteriormente Le dije No De hecho La contratación Tiene uno De los trabajos Más difíciles Te pasas el día Arreando gatos O siendo perseguido Por aldeanos Con orcas Es una cosa O la otra Ella dijo Sí, sí Es muy duro Temía que te refirieras A eso He aquí la amígdala Que es un 75% negativa Estamos equipados Con eso Y cuando alguien Se acerca A una crítica Tenemos Miedo De que eso sea Y se sienten heridos No muy bien ¿Cómo te tomas Las críticas? No bien Nunca se me ha dado bien Hasta que No diría que Lo he dominado Creo que he mejorado En los últimos 6 años Empecé a decir Vale No voy a reaccionar A estas críticas Probablemente Tiene una buena intención Al tratar de decirme Y tal vez Haya algo de verdad En ello Así que déjame Empezar a escuchar A los comentarios O a las críticas Y decir Vaya ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Hay algo de verdad En ello Que realmente me resuene? La crítica es impulsada Por la idea O de su propia cosa Entonces Correcto Por la persona que critica Sí Sí Criticas en un punto de hecho Te han herido Decepcionado Frustrado Hay muchos dichos Nunca aceptes Un consejo De alguien Con quien no te cambiarías La crítica Es una forma De consejo Y tienes miedo De decirle a la gente Cómo actuar Así que solo los criticas Entonces se convierte En una adicción Para algunas personas La crítica No es un gran comportamiento Una frase dice Que nadie Que lo haga mejor Que tú Te criticará Serán tus mentores Así que En primer lugar ¿Cómo acepta Las críticas? Tengo que dar Un paso atrás Y entender Si alguien Viene a mí Solo con una crítica Incluso si piden permiso Para criticar Tienen luchas Que son peores Que las mías Sí Si te piden Que le hagas Una crítica O son una herida abierta Voy a Entiendo Decir Sí, claro Adelante Ya me han dicho Que probablemente Vienen de un lugar Difícil Así que Lo que voy a hacer Es tomarlo con calma Y entender De dónde vienen Un blog Del que soy un gran fan Eric Barker Describe Barking up the ground tree Eric me dijo Una vez Eso es genial Porque por cada odiador Va a haber 10 personas De tu lado Así que Cuando un crítico Se acerque a mí Lo veo como que Me está indicando Que tengo éxito Con otras 9 personas Y no voy a deprimirme Con esa persona Porque es muy fácil Desanimarse Porque desgraciadamente Vienen de un lugar negativo Sí Lo tengo Es bueno saberlo ¿Cuál es un ejercicio De juego de roles Que cualquiera Podría hacer Con un amigo Y que lo convirtiera En un mejor negociador En general? Intenta que quien sea Que esté hablando Diga las dos palabras Mágicas Así es Lo que significa Que tienes que resumir De dónde vienen Cualquier interacción Si tienes un punto Que exponer Antes de hacerlo No puedes exponer Tu punto Así que dame un ejemplo ¿Quieres que la otra persona Con la que estás jugando Al rol Diga Eso es correcto? Me estabas hablando De los críticos Tienes un alto perfil Sí Te dedicas a ayudar Lo que significa Que te critican mucho Eso es correcto Cuando te critican Quiero decir No diría que eres empático Aunque lo eres Diría que eres más compasivo Dos cosas diferentes Tienes que tener empatía Para ser compasivo Pero la empatía No es compasión La compasión Es lo siguiente La empatía Es una cosa compasiva Genuinamente Es comprensión Pero hay una línea Delgada Son cosas distintas Creo que tienes Una enorme cantidad De compasión Así que sabes Que cuando alguien Te critica Te está atacando Pero también sabes Que has sido Herido Y que está luchando Así que quieres saber Cómo responder Y hacer que mejoren Como resultados De la interacción En lugar de volver Y hacer que se sientan Peor Luchas con eso Porque estás Bajo ataque Y estás tratando De no disparar Correcto Sí Eso es Ahí lo tienes Así que quieres Tener una conversación Si pudieras resumir Su punto de vista Resumir el punto de vista De la otra persona Cuando resumes La lucha De la otra persona En cualquier trato En cualquier tipo De negociación Un trato de negocios Una relación Correcto La compra de un café Una mejora Ahora Puedes dar tu punto de vista Es interesante O lo que sea Dar un punto de vista O hacer tu pregunta O Así que si estás tratando De conseguir una mejora En El aeropuerto Sí En un avión O en un hotel Correcto O tratando de conseguir Un extra grande gratis Correcto Estás tratando de conseguir Algún tipo de mejora gratis ¿Harías lo mismo? Dirías Sé que estás pasando Por Bueno, puedes saber Si va a ser un día largo ¿No dices un día largo? Y te preparas Para preguntar ¿Cuál es su respuesta Instintiva La reacción Instintiva ¿Cuál va a ser? Una vez que has hecho Tu petición ¿Cuál es su De alguien que está tratando De conseguir algo gratis? ¿Cuál es su reacción típica? Correcto Esa persona está tratando De conseguir algo gratis Y entonces Sí Ahí está Y todo el mundo hace esto Todo el mundo Sí Así que te acercas Y dices Amigo Sé que vas a ver A otro imbécil Que intenta conseguir Algo gratis Alguien que te trata Como si fuera Su sirviente Alguien a quien No le importas Le importa poco Si vives o no Solo le importa Que estés vivo Para preparar su café Porque eso es lo que piensan Los demás ¿Cómo articulas Lo que están pensando Lo negativo Sobre ti? Cuando dices eso Ellos dirán No, 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 no Pero lo que hiciste Fue despertarlos Les has sacado Del bucle negativo Que tienen En la cabeza Cuando el último tipo Vino y dijo Sí, quiero un Y lo quiero ahora Y odio esperar En la cola de Starbucks ¿Haces esto todo el tiempo? Todo el día? Es que Me he lavado los dientes Hoy solo porque Me los lavé ayer Tengo que Mantener mis Habilidades Está bien permanecer Declinar O mejorar Sí, tienes que practicar Quiero mantener Mis habilidades El mercenario en mí Lo hace para mantener Mis habilidades El misionero en mí Lo hace por humanidad Solo asumo Que has tenido Un buen día Que mi Interacción Contigo No te ha dejado peor Que mi interacción Contigo Te ha dejado mejor Todas las personas Con las que nos encontramos Deben mejorar ¿Qué importancia Tiene la intención Antes de ir a La cafetería Antes De ir al hotel Antes de hablar Por teléfono Con otro empresario Para hacer un trato Antes de Tener una conversación Con tu pareja Sobre Dónde vas a cenar Estableces Primero una intención Como si Al entrar al hotel Dijeras Esto es lo que voy a decir Este es el resultado Que quiero obtener De esto Esta es la forma En que quiero Dejar a la gente Quiero que se Diviertan Con la interacción Si soy juguetón Y mi intención Es que te diviertas Estoy en unos Grandes almacenes Y bromeo Con el tipo Del mostrador Le digo Te diré algo ¿Sabes qué? ¿Qué tal si Me das El descuento De empleado? Dame el descuento De empleado Lo diré así Dame el descuento De empleado Entonces Él dice Si te doy El descuento De empleado Voy a tener Que pagarlo yo Yo digo Te lo pagaré Lo dije Sin más Fue y empezó Preguntando a la gente Cómo podía Conseguirme El descuento Sin tener Que pagarlo Él Se paseó Por la tienda Un rato Lo vi Acercarse A un gerente Y había un gerente Que negaba Con la cabeza En su camino De regreso Otro empleado Se acercó a él Y le susurró Al oído Ok Y me dieron Un 30% De descuento Vaya Yo solo Pero no te burlaste Fue como un juego Yo solo sí Solo estaba jugando Y estaba bromeando Vaya Muy bien Así que Un poco diferente El enfoque Mi hijo Hace esto Todo el tiempo Mi hijo Brandon Dirige mi negocio Es nuestro mejor negociador Él se enorgullece Cuando todos Entramos en un hotel Él tiene que estar En un cuarto Mejor que yo Y yo soy el jefe En lo que a mí respecta Yo pago las facturas Eso es gracioso Una vez consiguió Una mejora en un hotel Sí, por supuesto A la que no pude acceder Sí Yo y los otros Necesitas una llave especial Código de la llave Vamos a verlo Él dice No, no Dice Tengo que ir a buscarte Le dije No, íbamos a llamar A tu puerta Él dice Ni siquiera tienes acceso Pagó menos por su habitación Y yo soy el jefe Pero se acerca alguien Y le dice Me estoy preparando Para hacer de tu día El más difícil día Que hayas trabajado aquí Dice Porque alguien Que tiene ese trabajo Dios sabe lo que ha visto Dios sabe lo que ha visto Tienes una cabeza en la bolsa Vas a hacer un sacrificio En la habitación ¿Qué has hecho? Porque en un hotel Han visto todo tipo de locuras Que puedas imaginar Ellos solo dicen Oh Dios ¿Qué es esto? Él dice Seré otro egocéntrico Que busca una mejora gratis Ellos dicen Oh Dios Eso es todo Inmediatamente Están por las nubes Eso es todo El presidente no va a venir Le estamos guardando La suite Por si acaso Puedes tenerla Vaya Recuerdo que en nuestra última entrevista Creo que si Mi memoria no me falla Decías que Una de las estrategias Es liderar con Ser desafiante De cierta manera Hoy Voy a exigir mucho Bueno así que un poco sí ¿No es eso algo que enseñaste? Sí sé que vas a reaccionar Negativamente a mi pregunta Algo así ¿no? Te daré un adelanto Que lo haga parecer peor De lo que va a ser si Eso es A falta de un término mejor Es anclaje Anclaje emocional Ese marco No hacemos el anclaje de precios Anclaje emocional Pero hacemos el anclaje emocional Si no te va a gustar Lo que tengo que decir Voy a decir esto No te va a gustar Entonces me voy a callar Porque tu amígdala Se va a poner en marcha Y vas a pensar Que te voy a insultar A ti A tu parentesco A tu familia A tu genealogía A todo Porque la amígdala Se va a poner en marcha Bien todo Así que cualquier cosa Que pida después Va a ser un alivio Lo hago también Porque necesito Vigilar cómo te sientes Cuando terminamos No tanto cómo te sientes Al principio Sino al final Así que quieres que alguien sea No pasa nada Si empiezan con poca energía O con una actitud negativa Siempre y cuando Al terminar Se sientan como Sientes bien al final La última impresión Es tu ladera Ha mejorado con el tiempo Eso es inevitable Es lo que llamamos La ley de gravedad Así que No podemos explicar Por qué funciona la gravedad Pero aún así No te vas a tirar Por el balcón La última impresión Es la que perdura Pase lo que pase Así que Necesito Más que nada Asegurarme De que la última impresión Sea positiva O al menos Colaborativa Digamos que Has estado En una negociación Con alguien O que Eres socio comercial De alguien O que Has estado En una larga negociación Durante seis meses Con alguien Cualquiera de las dos cosas Has sido un socio De negocios Trabajando juntos Por un año O dos O has estado Tratando de encontrar Un acuerdo Y ambas cosas Ambas opciones Han tomado Demasiado tiempo Que No has estado Obteniendo los resultados Que quieres Y Sientes que Se han aprovechado De ti un poco Digamos que Empezó bien Y está Yendo al revés Cada vez va peor ¿Cómo lo Finalizas Para que vuelva A una marca alta O superior Dejando a ti Mejor O te sales Y dejando A la otra persona Mejor Sí O simplemente Te liberas de eso Pero simplemente Dices vale He terminado Adiós No quiero hablar contigo ¿Cómo no queremos un puente Si estás en esa situación? Esto no te va a gustar Correcto Así que empiezas Con el anclaje emocional Interesante Esto no está funcionando Lo siento Pero no puedo más Mi problema Ha sido Que me gustas Siempre me has gustado Las cosas que Hemos hecho juntos Han sido fenomenales Nada me gustaría más Que en algún momento En el futuro Podamos volver a eso Pero por ahora Para preservar Los recuerdos positivos Tengo que Ahora estoy fuera Vaya ¿Cómo puedo recordar eso Para que cada vez que me encuentre En una situación Pueda decir lo mismo? La secuencia es Dejar de hacer Lo que estamos haciendo Ahora mismo Pero si vamos a dejar De hacerlo Lo que todo el mundo Piensa es ¿A dónde va esto A futuro? Así que tengo que crear Un punto en el tiempo Para el futuro En el que estemos felices Todavía hay una oportunidad En el futuro Así que todavía hay un puente Potencial Sí Estoy abierto a ello Tal vez nunca Va a suceder Pero lo mantienes abierto Pero estoy terminando Porque las últimas palabras Que yo Interesante Las dos últimas frases Incluso solo la última frase Van a resonar En tus oídos Una y otra vez Porque eso será La última impresión ¿Cómo te hice sentir al final? Te hice sentir Valorado Y vas a apreciar El hecho de que me alejé Sin insultarte Pero me alejé Sí Bueno Es difícil Practica Hay que trabajar Eso unas cuantas veces La mayoría de las veces Al final es La batalla Por la última palabra Que se vuelve un golpe bajo Es cuando la gente Correcto Y volveré a llamarte Para decirte Que te jodas Y luego voy a colgar El problema es cuando La última palabra Es un golpe bajo Pero cuando es algo positivo No es un problema Correcto Así que siempre hay que terminar Con palabras positivas Aunque te sientas aprovechado Aunque te hayan hecho daño Aunque te hayan fastidiado Sin duda Porque si estás hablando Con ellos Entonces Entonces tu objetivo Era resolver las cosas Y tener una gran relación Ahora Puedes decir eso al principio Pero es más importante Al final Mi objetivo siempre fue Tener una gran relación contigo Y si podemos salir De esta dinámica Sería mi objetivo de nuevo Pero ahora estoy fuera Pero entiende que En cualquier momento Cuando volvamos a trabajar En colaboración Me encantaría hacerlo Normalmente lo que se hace Es tomar lo que has dicho Al principio Y al menos repetirlo Al final Eso es bueno Sí Me gusta eso ¿Qué es lo que hiciste Como negociador De rehenes Con terroristas En todo el mundo Que Utilizas hoy en día En las interacciones Comunes ¿Hay algo que hicieras En el momento Álgido De esa intensa Conversación Prácticamente todo Lo que hemos estado Hablando A diario Voy a hacer una observación Verbal sobre cómo Estás procesando Las cosas Parece que hay Sí Parece que Es el pan de cada día De las negociaciones De rehenes Esas cosas Sí 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 En serio Así que Que los vean O los escuchen La gente Realiza acciones Para hacer un punto Comprendidos ¿Qué pasa si se puede Hacer el punto Sin tomar la acción? Correcto Sí A ver qué pasa si puedo Y no tiene ningún Sentido Pero voy a Quitarle A un terrorista Probablemente El 90% De su agenda Solo con Hacer que se sienta Escuchado Hacer que se sienta Escuchado Luego Me ocuparé De lo que tenga Que hacer después Pero digamos Que solo puedo Quitarles el 10% De su agenda Escuchándolo Y si solo Pudiera quitarle El 1% Haciendo que se sienta Escuchado Para mí Eso vale la pena A ver qué queda Después de que Se sientan Escuchados Merece la pena Sí Sí De cualquier forma Son menos los que cortan Menos la gente que explotan Lo que sea ¿No? Sí ¿Cuál es el Mejor enfoque Digamos que estoy buscando Comprar una empresa ¿Verdad? Estoy buscando adquirir algo Me gusta mucho Este software Esta herramienta Esta agencia Quiero comprarlos ¿Cuál es el mejor enfoque Sin parecer O pensar como Oh Si me acerco a ellos Como si fuera demasiado Necesitado Realmente los quiero Entonces Les estoy dando Todo el poder ¿Cuál es el mejor enfoque De alguien que Quiere comprar algo? Completamente intuitivo ¿Cuáles son sus argumentos Para hacerte pagar Un precio elevado? Expóngalo primero Lo que realmente hace Es dejarles Sin nada que decir Muy bien Exactamente Así que las 8 miles Para ellos Sí Solíamos utilizar Ese clip de 8 miles Siempre 8 miles De ellos Articular todo Lo que tienen que decir Y Qué bueno Así que Por ejemplo Si soy una agencia Quieres comprarme No es así Mi empresa Me dirías Mi negocio está creciendo Tenemos una tensión infinita Estamos ayudando a clientes Con grandes resultados Estamos creciendo Lo más rápido posible Y tú dices Vaya Esta empresa está creciendo mucho Tenemos que conseguirlo ahora Antes de que sean demasiado grandes Me llamas por teléfono Me escribes un correo electrónico Te reúnes Oye Quiero quedar para tomar un café ¿Cuál es el mejor enfoque? En persona Por correo electrónico Por teléfono Por videoconferencia Muy bien Yo diría Mira Probablemente diría de entrada Estoy completamente impresionado Con todo Lo que estás haciendo Ustedes son fenomenales Lo están Lo están haciendo muy bien Voy a Parecer una farsa Barata Parecerá que trato De conseguir algo por nada Sí Es una idea ridícula Así que el anclaje emocional Que Hablemos de que me vendes Tu empresa Sí Conseguir algo por cambio de nada Eso es lo que has dicho también Empecé con el agradecimiento Rebajé tus expectativas sobre mí Lo último que hice también Fue lo que llamamos Una pregunta no orientada Es decir Te gustaría comprar Te gustaría que yo Te gustaría vender Tu empresa Decía Es una idea ridícula Que hablemos De que me vendes Tu empresa Ya acabó Nunca tuve oportunidad ¿Qué pasa si digo Eso es un poco ridículo? Se trata de mantenerme Fuera de los tratos Que nunca voy a hacer Correcto Así que te ahorro Seis meses de tu vida Potencialmente En una llamada telefónica De dos minutos Pero si dicen Si estamos creciendo muy rápido Sería muy difícil Para mí Querer vender En este momento Pero si te vas a hacer Me parece que no hay manera De que pueda hacerte feliz Si me dices algo así Lo que estás haciendo En realidad Es intentar sacarme Una oferta muy alta Para calmar tu ego Quieres volver a los empleados Y decir ¿Sabes qué? Estamos valorados En 150 millones de dólares Lo rechacé Porque en 5 años Vamos a valer el triple Así que este tipo de pregunta Es que Quieres ofertar Para que te sientas bien Al exponerlo así No vas a considerar Seriamente la posibilidad De vender Y si tú Como propietario De un negocio Dijeras Realmente necesitamos Algo así Necesitamos una agencia Como esta Para ayudarnos a crecer Y si estuvieras En una posición Como si tuviéramos Que encontrar una agencia Como esta Y si no es esta agencia Alguien cercano a ella Para ayudarnos a crecer Dirías Vale Déjame ir a mirar Las otras opciones Internamente para ti O mantendrías Esa opción abierta Para poder volver Potencialmente Dentro de 6 meses Si ocurre algo Como te ayudo A crecer Más rápido De lo que tienes Por tu cuenta Basándome En tu ritmo De mejora Que dirías Que es un múltiplo Alto De cuanto vas a crecer Como llegaras allí Tenemos que hablar De este dilema Típico Para muchas empresas Que están comprando Otras empresas Porque la empresa Que quiere vender hoy Está más preocupada Por el precio De hoy En comparación Con la cantidad De dinero Que podría valer En el futuro Y están dejando Su futuro Sobre la mesa Digamos que tu empresa Vale 9 millones Y tu amigo Vendió la suya Por 12 Así que no vas a Aceptar menos de 12 Ahora vale 9 Puedo comprarla Por 8 Si pero puedo llevarla A 200 En 3 años Si eso es interesante Ahora el contraste El miedo A las pérdidas Define la toma De decisiones La mayoría De las veces Sacrifica el futuro Por el presente Pero lo que hay que hacer Es no sacrificar El futuro Por el presente Así que te diré Así que 2 millones Hoy valen más Para ti Que 130 En 3 años Entonces piensas Espera No tiene sentido Eso es bueno Correcto Porque la gente Casi siempre Se enmarca equivocadamente Interesante Casi siempre Se centra en el hoy Y no en el mañana Si Sería muy divertido Me encanta ese tema Tengo que ir a uno De tus talleres Así es 2 días Tengo que ir Son talleres de 2 días Muy bien En el sitio web BlackSwanLTD.com ¿Dónde pueden ir? El truco para eso es Inscribirse en el boletín De noticias Porque siempre ponen Los anuncios En el boletín Tienes Tienes el descuento De Chris Tienes el descuento De Chris Correcto Exactamente Los pones ahí Para que cada mes Tengan un pequeño descuento De empleados Para la gente Que se apunte al boletín Envía texto Eso es genial FBI Empathy Una sola palabra En minúsculas Empathy No dejes un espacio Entre FBI Y Empathy Si envías eso Al número 228 282 2828 28 FBI Empathy Recibirás Una respuesta Para suscribirte A la semana Un breve Y dulce artículo Sobre cómo mejorar Como negociador Ahora mismo Y además Es un enlace Al sitio web A todo Es un buen material Tengo que conseguir En el boletín De noticias Eso va a ser bueno Una vez al mes El boletín Y los talleres ¿Con qué frecuencia Realizas los talleres? Una vez al mes Por todo el país Está en Amazon Al mejor precio Never Split the Difference Un libro increíble Bueno Yo no lo hablé Quiero decir Existe una versión De audio En la que Lo hizo un profesional Otra persona Un profesional Bueno Yo también Tengo que escuchar eso Tengo que escuchar eso Para mí Siento que nunca Se puede tener suficiente Entrenamiento de negociación Es como dijiste Te mantienes igual Mejoras o empeoras Si quieres crecer En tu vida Con las relaciones Con tu carrera Con los negocios La negociación Va a ser clave Es dominar eso Para que ambas partes Sientan que están Recibiendo un gran trato Esta es la clave Así que Ve a buscar el libro El audiolibro Voy a ir al taller Voy a ir este año En algún momento Si lo haces en Los Ángeles Muy bien Absolutamente Si lo haces en Los Ángeles Bien voy a ir Si estoy en la ciudad Estoy allí En algún momento De este año Si haces una Si la masterclass También tienes una masterclass Es la señal Del apocalipsis Esto rompe mucho taller Si Martin Scorsese Y yo nos juntamos Es la señal Del fin del mundo Si si Esto es genial Es increíble Bueno Solo muestra lo necesaria Que es esta información Y lo importante Que son estas cosas La psicología Detrás de la negociación Pueden ir allí Y obtener eso Hay algunas cosas buenas ahí Una serie de ejercicios Tenemos algunos ejercicios Que no tenemos En ningún otro sitio Vaya Bien Ahora veo más en Instagram No, no, no Si soy yo el que pone cosas ahí No sé si eres tú o tú Instagram es una buena plataforma Me gusta el material que hay ahí Te sigo en Instagram Es buena Es una gran manera De aprovechar Algunas personas Que están poniendo Mensajes cortos Y dulces Que me gusta aprovechar La gente Que está ayudando A otras personas Que es lo que Hay en tu plataforma Me gusta Eso es genial Bueno Hombre Quiero reconocerte Chris Por pasar constantemente De lo que aprendiste Salvando el mundo Ayudando realmente A la gente Corriente A salvar su mundo Transfiriendo Estas habilidades Y compartiéndolas Con nosotros Lo que me encanta de ti Es que profundizas En lo mismo Y tratas de Difundirlo A más gente No estás tratando De derribar Todas estas cosas nuevas Solo vas a una cosa En la que eres un maestro Y realmente profundizas Y ayudas a mucha gente A ahorrar dinero A ganar dinero A tener mejores relaciones Al final del día Lo que estás enseñando Son las relaciones Estás enseñando Cómo ser mejor En las relaciones Cómo construir puentes En lugar de crear muros Entre las personas Así que son muchos Los muros Que creamos cada día Ya sea en el Starbucks En un hotel En un rehén Así que te reconozco El trabajo constante Muchas gracias Que estás haciendo Lo valoro mucho Y sé que mucha gente También lo hace No sé si te hice Esta pregunta La última vez Así que te la volveré a hacer Para ver si ha cambiado Imagina que es tu último día En la tierra Dentro de muchos años Eres tan viejo Como quieres ser 100, 200 Lo que sea que puede ser Al final tienes que apagar Las luces Y es tu último día Puedes elegir el día Pero por la razón que sea Todo el contenido Que has creado Durante los próximos años Tienes que Llevarte esa información Así que nadie Tiene acceso a tus libros Tus talleres Y Masterclass Se ha ido contigo Al siguiente lugar Pero tienes que Dejar un mensaje Al mundo Las tres cosas Que deben ser verdad Sobre todo lo que has pasado Y que Compartirías con todo el mundo Las tres lecciones O lo que me gusta llamar Las tres verdades ¿Cuáles dirías que son Las tres cosas Que compartirías con nosotros? Agradecido Sí Ellos te pondrán En una mentalidad En la que Vas a lograr Más de lo que has imaginado Es decir Ellos Te pondrán En el camino Si eres agradecido Te recuperas Si eres más amable Y eres menos Si eres curioso Aprendes más Así que Recupérate Aprende Y eres menos Eso te llevará lejos Amable Curioso Sí, sí Vaya Oh, cielos Eso es genial ¿Cuál es tu definición De grandeza? Tal vez tener un sentido De lo que podría ser Realmente De nuevo Otro cliché No se trata De cómo lo haces En público Sino de qué pasaría Si conocieras A la persona Que podría saber Haber sido Probablemente Sea una persona Espectacular Así que Todo el mundo Es capaz De hacer cosas Asombrosas Cosas asombrosas Así que Solo hay que tener La sensación De ir por ello Gracias Hombre Gracias Eso es genial Es bueno Conocer la opinión De otras personas Pero Hay que saber Qué opinión Escuchar Y cuándo Así que Cuando alguien Me da su opinión Solicitada o no Me pregunto dos cosas ¿Quién es esta persona? Y ¿Por qué Debería escucharla? Pues ¿Has ¿ Qu